Hola chicos Quiero hacer este video De sonidos cosquillosos Y espero que les guste mucho Mucho Trataré de hacerlo fluidito Porque tengo varios soniditos Que quiero hacer Y espero poder hacerlos todos En este video Entonces voy a acomodar por aquí Esto Y espero que Este bien acomodado por ahí Y Que escuchen muy bien Antes que otra cosa Quiero comentarles que Me sigan en Instagram Aquí les voy a dejar El link para que vayan A seguirme A seguirme Y que visiten mi página de Facebook Soy un poco mala haciendo En el Facebook pero en Instagram Sigo subo bastantes fotos Seguida Seguido Y�땅 Y Y Y Sí No No Teguida I No 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 Seguido ¡Suscríbete al canal! 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 Les comento que últimamente Más personas que conozco Como que se han dado cuenta Que hago este tipo de videos No estoy segura Quien es con exactitud pero Bueno No sé, algunas personas Tienen cierta ignorancia Por no saber Lo que es realmente El ASMR Y la verdad tengo que decir Que es algo que me molesta El hecho de que No sepan Y se atrevan a emitir A lo mejor algún juicio o algo Pero en fin Solo quería comentarlo Porque A lo mejor no sé si a alguien más Le va a ser lo mismo Y bueno Me voy a hacer tapping Con un libro Que está aquí Que no es la Biblia No quiero que le vayan a decir Que es acrilegio O algo así No es la Biblia Es un libro Pero me gusta mucho El sonido que hace No voy a hacer La Biblia Gracias. Gracias. Parece que los gallos me decían, ah, no quiero que yo vaya. Y voy a hacer con esta crema, esta es mi cosmetiquera. Y le voy a hacer después un video enseñándoles lo que traigo en ella porque no son muchas cosas pero son lo que siempre uso yo. Me lo sigo a pintar pero no porque es muy difícil de sacar el tono. Gracias. 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 Suscriban a mi canal si aún no lo has hecho. Bye. 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 ¡Gracias!